La Sancia de la Vida La Sancia de la Vida La Sancia de la Vida Y no te pido cuenta viejo, cuídate Tuviste que sufrir, pero eso se acabó Porque te han dado tu libertad Puede volver a empezar Ay, sin mirar atrás, olvídate del caballo No vuelvas a caer, no te vuelvas a hacer daño Le pido a Dios que no te olvide Y que te enseñe buen camino Para que no vuelvas más a entrar allí Mal camino en vera droga Tuviste tú que seguir Cambiándola por tu gente Para morir Que no te olvide Y que te enseñe el buen camino Para que no vuelvas más a entrar allí Y que te enseñe el buen camino Y que te enseñe el buen camino Gracias por ver el video.